Cocinerías de Mewin. No paré de comer en las cocinerías de Mewin, ahora voy a ir a un lugar que se llama Mississippi, una comunidad que se llama Mississippi, que me recomendaron tener un puente bonito y además por ahí se llega hasta un lugar donde se puede ver una famosa isla de pingüinos que hay en esta zona, cuyo nombre por supuesto no recuerdo. Pura cocinería aquí en Mewin, cocinería, cocinería, debería comerme un caldillo de gongre o algo así. Esperamos, quizás después vuelvo. De Mewin a Mississippi, eso es como Talca, París y Londres. Ya veremos porque se llama Mississippi, estamos de nuevo en el acceso a Mewin. Mewin. ¿Por qué me manda por acá? Ya veremos. Pero ahí está el mar. Aquí está la costanera, mire qué bonito. Ah, esa de allá tiene que ser la isla de los pingüinos. No. ¡Oh, todavía estáis. No. 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 La costa de Valdivia, esta es Meguín, la caleta de Meguín, estuve en la caleta, ahora esta es como la costanera, Siente dando la vuelta, y ahí esta el mal, y ahí esta la resistencia. Perros de M. Tiene algo un poquito, como decirlo, como amenazante la caleta de Meguín, todos los pescadores ahí dando vueltas, aquí esta el puente Lingue, Oh que lindo, super lindo. Puente Lingue entre Meguín y Missisipi, ahí al frente esta Missisipi, y vamos a subir a ese cerro, Vamos a ir a ver allá las islas esas de los pingüinos, vamos a ver como nos va. Missisipi, Maikiyahue, hay un Martín bajo ahí, ah no Meguín bajo. Chan Chan, me suena Chan Chan. Por la canción de los cubanos puede ser. ¿Cómo es? Aquí está la caleta de Missisipi, bonita. Bonita, me gusta más que Meguín, en un cierto sentido, es más chiquitita, más discreta, más piola. De escadería Chamales. De escadería Chamales. Escopare. Banderero. Banderero a tus banderes. Caleta Maguín. Caleta Maguín. Ahí veo un saco, una malla llena de choritos. No, no son choritos, perdón, de almejas. De escadería, la f唉, la montaña de Missisipi. No, no son tan claras. No, no son tan claras. ¿Se puede pasar ahora? Sí. ¿Para que ya vuelve? ¿Sí? No. Se venga bajando todos los venos. ¿Perdón? Vienen los camiones. Ah. Vienen los camiones. Ah. ¿Pero usted la pone verde cuando se puede o va a estar cerrado mucho rato? No, yo le digo. ¿Se demora mucho o no? ¿Qué cree usted? No, no, cinco pingüinos. Ah, ya. Ya, lo esperamos aquí. Después se demora. Ya. Entiendo. Gracias. Muchas gracias. ¿Para ir a ver esa isla de los pingüinos? ¿Por ahí por arriba derecho? Sí. Para allá. Sí. Gracias. Gracias. No. 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 Yo. aquí están los camiones recién pasada la máquina nunca es muy bueno eso, pero aquí está bastante bien una piedra muy chica dije eso, me pegué un rafalón bien, voy a tanчитarlo Qué bonita esta costa, muy bonita la costa Valdiviana. Valdiviana. La Cámara de la Cámara vamos a ver que nos espera al final de este camino ¿qué me hace parar? aquí paramos ¿cómo andamos? ¿alto arreglo? ¿alto arreglo? ¿de qué lado vienes? ahora de Mewin, en San José ¿andras se viciando acá? ah sí, soy de Santiago bonito, una sorpresa yo no conocía toda esta costa, es maravilloso quiero ir a ver esa isla donde están los pingüinos ¿cómo se llama? Isla de los pingüinos ¿cuánto? Maikiyahue aquí vamos banderero diez minutitos una conversa carpintero era el hombre pero estaba trabajando de banderero poca pega de construcción por acá me dijo hay que ir afuera para trabajar en construcción entonces aquí vamos a ir a ver Maikiyahue esta isla de los pingüinos muy bonita zona muy bonita zona muy bonita zona muy bonita zona muy bonita que va a estar muy bonita y y no no ni ni ¡Suscríbete! Puede venir un auto en contra, me dijo el banderero, una camioneta con un aserradero, imagínate, me lo encuentro, creo que mejor por la izquierda, porque si lo veo puedo salirme para la izquierda, porque a mí es la derecha, no tengo para dónde tirarme si es que se viene, entonces mejor irme por este lado, aunque siempre es mejor ir por la derecha, pero en este caso, concreto, específico, puntual, excepcional, no, ya, ok, aquí entonces seguimos, no, venía ni una camioneta, quizás, ¿dónde se quedó? Ya, eso, gracias, Mike y Yahweh, T378, y después nos vamos a ir por ahí a Chan Chan, pero ahora Mike y Yahweh, muy rico el camino, me encantan los caminos de... Tierra compactada El problema es cuando llueve, uy, ¿cómo será esto cuando llueve? Por eso le ponen la piedrecilla Ahí está el mar Hmm Hmm Esto es el mar Buenas noches ¡Wow! Está el cabro de subida ahí, poniéndole bueno. Está dura la subida esta. Ahí vemos cómo están las señoras mirando el paisaje. Tranquilamente. Tranquilamente. Vamos a ver qué hay ahí. ¿Qué pasó señora? Pucha que está bueno este terreno. ¿Qué pasó? 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 Aquí está el mirador. El muelle de los pingüinos. ah, ahí está aquí la vamos a poner para la foto la foto de la resistencia esa es la isla de los pingüinos si, ahí están no se ve nada, pero qué isla más bonita tiene hasta playa no se ve nada no se ve nada